hola chicos qué tal bueno pues bienvenidos a esta sección nueva que van a ser mis entrenamientos por así decirlo en el que bueno este es el primer entrenamiento llevo ya hecha unas series de calentamiento vale solamente digamos que por ejercicio quitando las series de calentamiento o aproxima calentamiento sobre todo que me hagan falta se va a hacer una serie aproximación que va a estar cercana al fallo pero no va a ser al fallo vale va a ser más o menos holgada y luego ya la serie efectiva vale entonces yo cuento dos series por ejercicio aunque quizás de aproximación tenga que hacer alguna más según el ejercicio aquí concretamente he hecho una por disco vale entonces bueno este es el primer ejercicio empiezo por un ejercicio compuesto para el pectoral las rutinas está dividida en tres días vale está dividida un diago pectoral hombro con bíceps otro diago pierna y otro diago espalda hombro con tríceps vale el día de espalda hago énfasis en el deltoides posterior y el día de pectoral hago énfasis en el deltoides anterior entreno tres días consecutivos descanso uno vuelvo a entrenar tres descanso uno entreno tres descanso uno etcétera de manera que trabajo todo el cuerpo y le doy un día de descanso entonces primero empiezo con dos ejercicios básicos para el pectoral vale este presente máquina y luego iremos a otro presente máquina y los siguientes dos serán llamadas de aislamiento para el pectoral luego pasaremos a otros dos ejercicios de hombro y luego pasaremos a otros dos o tres ejercicios de bíceps vale entonces nada empezamos con el pectoral ya he hecho tres series cuatro series de calentamiento y ahora vamos ya con la de aproximación y luego la serie efectiva todos los ejercicios van a seguir este esquema calentamiento si me hace falta o no por ejemplo nuevas elevaciones laterales no me va a hacer falta pero en una máquina de pres que se mueven varios discos y vale entonces bueno pues vais a ver la ejecución vais a ver que en la máquina me inclino hacia atrás vale saco el pecho hacia adelante bueno y el asiento está colocado muy abajo ni más ni menos que eso es para trabajar más el pectoral superior que es la parte que más me interesa vale trabajar el pectoral superior aparte por la lesión que tengo de rotura de pectoral es la zona que menos me cuesta trabajar que más fácilmente trabajo entonces nada chicos espero que veáis la ejecución no estoy aquí para mover peso ni para hacer el bruto sino para intentar hacer una ejecución buena y que veáis mis entrenamientos de cara a prepararme reales vale o sea esta es la realidad no lo que subimos a instagram no lo que subimos en vídeos o no lo que intentamos hacer ver muchas veces siempre digo que hay que separar la vida real de la vida de las redes pues yo intento mostrar la vida real entrenamientos reales vale teniendo en cuenta mis lesiones mis prioridades etcétera entonces nada vamos con ello y espero que os guste el entrenamiento y que podéis aprender algo y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos, pues nada, antes hemos hecho uno básico, ¿vale? Para el pectoral inclinado. Como veis he sacado el tórax hacia delante y tal para meter un poco más el pectoral inclinado, para sentirlo un poco mejor y demás, no meter tanto el hombro. Y ahora nos vamos a uno básico de pectoral inferior, ¿vale? Y como digo, luego seguiremos con dos de aislamiento. Entonces, a mí el que más me gusta es la máquina de fondos. Me gusta bastante porque no me tira en la lesión, es un ejercicio bastante cómodo y bueno, y el peso le puedo manejar a antojo, ¿vale? Entonces, igual, he hecho una serie de calentamiento con muy poquito peso, de 15 repeticiones. Ahora haremos la serie de aproximación y luego la serie efectiva. En esta máquina, el problema está en hacer la serie efectiva si la queremos hacer muy pesada, de muy pocas repeticiones. ¿Por qué digo que ahí está el problema? Porque yo, por ejemplo, ahora mismo que peso unos 108 kilos, hay en máquinas que si le pones todo el peso, si quieres hacer solamente series de 5 o 6 repeticiones, el peso te levanta, ¿vale? Entonces, en ese caso sería casi mejor hacerlo lastrado. Fondos en paralela, lastradas y ya está. Yo estoy intentando o voy a hacer un trango de repeticiones más largo. Entonces, no creo que el peso me vaya a levantar, ¿vale? Pero de todas formas, para todas aquellas personas que pesen poco o que vayan a hacer un trango de repeticiones cortas, posiblemente sea mejor hacer las lastradas con peso libre, ¿vale? Importante en este ejercicio separar los codos, es para pectoral. Entonces, importante separar los codos y no empujar hacia abajo, sino empujar hacia adentro. Evidentemente, la máquina va a hacer que el movimiento sea hacia abajo, pero la fuerza del pectoral debería de ser cruzada, tirando, no simplemente subiendo y bajando, sino en el momento más alto, intentar juntar las manos, que este gesto no vamos a ser capaces de hacerlo, pero al menos intentarlo, ¿vale? Para que la suma de las fuerzas sea lo que es la tracción del movimiento, porque la máquina es guiada y nos va a llevar el movimiento tal cual es, pero no empujar hacia abajo de manera vertical, porque si no, trabajaríamos más los trices, sino empujar hacia adentro para que trabaje más el pecho. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues vamos ya con el cuarto ejercicio de pectoral, van a ser cuatro de pectoral, dos de hombro y luego de bíceps haré uno básico y posiblemente una superserie. Bueno, vamos con cruces, también movimiento semejante a la de las aperturas, me gusta hacerlo a una altura media, ni cruces altos ni cruces bajos, sino una altura media que es como más noto yo el pectoral, ¿vale? Y bueno, aquí hay poca ciencia, ¿vale? Es un movimiento semejante al de aperturas, sería semejante al de aperturas planas, pero en vez de hacerlo con pesos libres, si os dais cuenta yo casi no utilizo pesos libres, ¿vale? Eso de que hay que utilizar pesos libres, bueno, ya los usé en su día, ¿vale? O sea, no digo que no haya que usarlos, yo ya los usé en su día, a día de hoy por rapidez y por lesiones quizás prefiero utilizar más máquinas y demás que pesos libres, esto no significa que yo opine que los pesos libres son malos, son buenos, son una herramienta más y se acabó, ¿vale? Cada cual los puede elegir, lo que mejor le convenga, pero yo desde que tengo la apertura de pectoral he dejado de hacer preses de banca con pesos libres, he dejado de hacer preses con mancuernas con pesos libres, he dejado de hacer aperturas con pesos libres, de trabajo todo en máquina debido a la apertura de pectoral que tuve, ¿vale? Además ahorro bastante tiempo también llegando, colocándolo, haciéndolo que no teniendo que cargar y descargar los pesos y demás, pero es una lección personal, ¿vale? Es algo que yo hago, que me gusta a mí. Entonces, bueno, aperturas en poleas, cruces en poleas, altura media, como lo queráis llamar, para acabar ya con este ejercicio voy a intentar hacer una serie de aproximación de 6-8 repeticiones corta y luego una serie al fallo con un pelín más de peso para irme a 12-15 repeticiones para intentar localizar más en el pectoral. Todo mi entrenamiento de pectoral va focalizado a sentir el pectoral, a aislar el pectoral, por el problema que tengo con los deltoides, ¿vale? Esto es algo individual, aquí cabe, aquí es donde está quizás la importancia de contar con alguien que nos ayude a cómo confeccionar un entrenamiento, que a lo mejor nosotros hacemos los ejercicios que nos gustan, pero no siempre son los que mejor nos vienen, entonces en mi caso tengo que tirar de aislamiento, aunque no sea lo que más me gusta, pero tengo que tirar de ello para intentar no focalizar demasiado en los deltoides, ¿vale? Que mi grupo fuerte muscularmente siempre ha sido cuádrices y deltoides, entonces en el entrenamiento de pierna, por ejemplo en glúteos siempre se lleva casi todo el trabajo el cuádrices y el entrenamiento de pectoral se lo lleva el hombro, entonces bueno, tengo que lidiar con eso e intentar luchar con eso, ¿vale? Entonces nada, dos series aquí, una de aproximación, otra efectiva y con esto acabaríamos el entrenamiento de pecho. ¡Gracias! 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 Vale, bueno, pues ya hemos acabado pectoral, seguimos con el entreno, nos venimos a hombro, ¿vale? Para hombro voy a hacer dos preses, he hecho dos preses de pectoral, dos de aislamiento de pectoral y para hombros sobre todo lo que quiero trabajar en la cabeza anterior y la media vale porque ya la cabeza posterior le voy a trabajar con el día de espalda entonces la cabeza posterior y media la trabajaré con el día de espalda de manera específica con ejercicios sólo de aislamiento y hoy sólo voy a trabajar ejercicios básicos que van a ser pres dos preses en máquina vale además curiosamente las que tengo juntas primero haré presen máquina con inclinación hacia atrás vale es un movimiento que me gusta mucho muy natural empujas hacia atrás la verdad es que se nota bastante y luego presen máquina normal de hombro vale haré una serie de calentamiento muy ligera la serie de aproximación y la serie efectiva las que vais a ver son la de aproximación y la efectiva porque hago dos preses bueno porque lo que me interesa junto con el pectoral sobre todo lo que se trabaja en la cabeza anterior de deltoides entonces lo que me interesa es trabajar la cabeza anterior deltoides y lo sigo haciendo con los mismos movimientos de pectoral pero con otra inclinación ya tengo los codos bien calientes ya tengo el cuerpo bien caliente bien acondicionado pues nada dos preses y se acabó normalmente suelo hacer quizás pres militar para empezar en multipower pero bueno voy a utilizar en máquina para trabajar bien el deltoides veo normalmente un error muy común que es que la gente no baja lo suficiente suele bajar hasta aquí y ya sube para trabajar bien el deltoides sobre todo el anterior necesita un estiramiento grande entonces veréis que yo intento bajar pues hasta que ya la articulación no me permite más vale para darle mayor elongación sin embargo veréis que yo no se va a contraer arriba del todo el gesto final último yo no le llegó a hacer yo hago hago la parte que cuesta que es la parte de abajo hasta la mitad más o menos esta parte del recorrido porque porque es la parte de mayor estiramiento del deltoides y es cuando más trabaja el deltoides a partir de la mitad hacia arriba empezamos a involucrar ya el tríceps y demás vale ya me lo que me interesa es trabajar sobre todo el deltoides entonces veréis que hago solamente la mitad inferior o incluso el tercio inferior muchas veces entonces bueno me voy a poner ahora con esto como veréis no suelo hacer series de cinco o seis repeticiones no suelo hacer series con ese rango de repeticiones tan corto intento ir un poco más arriba vale eso en mi caso la gente que comienza o que empieza así que le aconsejo que baje un poco el rango de repeticiones y haga entre seis ocho una cosa así vale en mi caso ahora mismo no por varios motivos que he explicado varias veces pero intento hacer un trango de recorrido más más amplio entonces bueno vamos con ello bien pues estamos aquí ya en el último ejercicio de hombro bueno el último en segundo que va a ser otro press pero ya en posición vertical vale bueno los preses veréis que hay gente que los hace con el hombro girado hacia atrás o con el hombre hacia delante yo lo hago hacia delante para meter más la cabeza anterior vale entonces veréis que el press de hombro lo voy a hacer así en esta posición en vez de hacerle así las dos formas son buenas para trabajar el hombro vale lo pasa que yo quiero incidir en la cabeza anterior para para enfatizar la zona que estamos trabajando hoy entonces bueno sin más codos hacia delante y tracción vertical de arriba abajo y ya está vale exactamente igual que antes arqueo un poco la espalda para sacar el pecho más hacia afuera y recorrido la mitad inferior y y y y y y y y ¡Suscríbete! Bueno, pues ya hemos hecho pectoral, hemos hecho deltoides, deltoides anterior, anterior medio, ¿vale? En los preses siempre trabaja la cabeza media también. Y ahora pasamos al bíceps, ¿vale? Empiezo por el cool predicador, bien en máquina, bien con discos, bueno, cool en máquina. A veces también empiezo por el cool en polea, pero bueno, cool predicador o cool scott, concretamente cool scott, ¿vale? El predicador sería plano. Bueno, solamente vamos a grabar ahora la serie efectiva, ¿vale? Las anteriores, ¿no? Porque, bueno, este ejercicio tampoco, estos ejercicios no tienen mucha complicación. Entonces grabamos únicamente la serie efectiva. Empiezo por este ejercicio a un rango alto de repeticiones, unas 12-15 repeticiones. Luego pasaremos a un cool con barra, con repeticiones más bajas y luego ya tiraremos con un concentrado o algún estilo así. Simplemente tres series efectivas para el bíceps, seis series en total, la de aproximación, que esta vez no la grabamos. Y la efectiva, un trabajo bastante escueto para el bíceps, pero bueno, tened en cuenta que yo hago todo el cuerpo en tres días, descanso uno. Todo el cuerpo en tres días, descanso uno. Todo el cuerpo, descanso. Entonces, bueno, al final es casi frecuencia 2 lo que estoy haciendo. Entonces es una carga, un volumen de trabajo bastante escaso, pero intento darle intensidad, ¿vale? Entonces, en el caso del bíceps, empiezo el primer ejercicio con repeticiones más altas. Un segundo ejercicio, que es el efectivo, igual que en el pectoral os he dicho que es el tercero, el que dejo para el orden tal. En el caso de los músculos pequeños suele ser el segundo, ¿vale? Que será un cool con bata normal y luego un cool alterno o un concentrado, ya veremos. Segura disponibilidad del material. Entonces, nada, vamos con el Q Scott y vamos a ver qué tal. Vamos a intentar darle intensidad a la serie. Entonces, haré al fallo con recorrido completo y luego haré parciales hasta que ya prácticamente no pueda mover más el bíceps. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues ahora ya, como segundo ejercicio de bíceps, nos vamos al cool con bata. Ya hemos hecho la serie de aproximación con 10 kilos a cada lado y ahora vamos a hacer la serie efectiva, ¿vale? Voy a intentar hacerlo, a ver cómo decir, con una apertura tal que sea a la anchura de los hombros para mantener los codos pegados al cuerpo, ¿vale? Lo hago con bata plana porque así noto bastante más los bíceps que con la curvatura Z. Y sobre todo la idea es esa, mantener los codos pegados y subir y bajar flexo, extensión del brazo sin llegar a abrirlo para que la muñeca sufra lo menos posible, ¿vale? Entonces, bueno, con este peso no creo que haga muchas repeticiones, ya va cansado, los descansos no están siendo muy largos y demás. Intento el bíceps darle bastante caña en poco tiempo. Entonces, ya os digo, 20 kilos por lado, más lo que pesa la bata, que es de estas olímpicas, creo que pesan 12 kilos. Y con eso será suficiente para hacer unas 8 repeticiones, una cosa así. Vale, bueno, pues vamos ya con el último ejercicio que al final va a ser cool alterno con mancuernas, ¿vale? El cool alterno con mancuernas a mí me encanta, me encanta, la verdad es que es un ejercicio que odio, no me gusta nada, pero me encanta para trabajar el brazo teniendo en cuenta que es quizás de los ejercicios de bíceps que más trabaja el antebrazo. Entonces, gente como yo, que lo que más nos falla es el antebrazo, más que el propio brazo, pues es un ejercicio que nos viene bastante bien. ¿Por qué? Primero, porque tenemos que tener las mancuernas agarradas el doble de tiempo, porque al hacerlo de manera unilateral, pues es el doble de tiempo que tenemos que estar sujetándolas y fortalecemos más el agarre. Y segundo, porque al hacer el giro completo de muñeca, haciendo el giro completo de muñeca, ¿vale? Digo, resalto esto porque hay gente que hace cool alterno, pero al final sube como en una posición medio neutral y no hace ni martillo, ni ensupinación, ni nada, simplemente sube en una posición natural, abriendo los codos. Entonces, bueno, eso no es cool alterno, ¿vale? No es cool alterno al menos con giro. Sin embargo, haciéndole con giro, metiendo bien el giro hacia adentro y demás, es una forma bastante buena de trabajar el bíceps, de trabajar el braquial y sobre todo trabajar el supinador largo del antebrazo. Entonces, yo porque le meto a mí, lo que más me falla no es la parte superior del brazo, es la parte inferior, es el antebrazo lo que más me falla. Entonces, este le meto al final, no suelo llegar al fallo por cuestiones del bíceps, sino más bien por cuestiones del antebrazo. Entonces, bueno, es un ejercicio para dar un estímulo distinto. Yo, como digo, no me gusta nada, le odio, pero no le hago porque me gusta o me deja de gustar, le hago porque trabajo en una zona que me hace falta. Entonces, bueno, vamos con él, ya sería el último, he hecho una serie de calentamiento con 15 kilos y ahora venimos con una serie de 22,5, creo que son, 22,5, 25, no recuerdo, a ver lo que sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!